Hoy Chibolín ha dado sus generales de ley, o sea, ha dado todos los datos, toda la información básica que normalmente los que están comprometidos en un caso tendrían que dar, y es una sesión muy larga porque es bien detallada la cosa. Tus ingresos, el origen de tus ingresos, dónde has trabajado, para quienes has trabajado y tal. Se supone que no es, digamos, el interrogatorio que tiene que ver directamente con tus acusaciones. Obviamente está relacionado, pero no es el inicio de un juicio ni nada parecido. Es simplemente poderte situar dentro de lo que es el caso. Porque ya desde este punto es donde ya se van a ir armando las conjeturas, las teorías, las hipótesis de investigación. Recuerda siempre que quien acusa normalmente es la fiscalía, ¿no? Entonces el fiscal tendría que ser el responsable de la preparación de la acusación. Entonces hoy empieza o empezó este tema de las generales de ley, como se le denomina el tema. Y han habido, digamos, algunas, no sé si revelaciones, pero por lo menos sí algunos datos que son, que llaman la atención. Empecemos por este titular. Chibolín revela durante la audiencia que no recuerda sus ingresos mensuales, no sabe porque él es muy desordenado. Andrés Hurtado se defendió expresando que sufre de TDAH, TDAH, ¿no? Trastorno de déficit de la atención e hiperactividad. Motivo por el cual se le hace difícil recordar ciertas situaciones o momentos específicos. A ver, yo creo que mucha gente tiene TDA o TDAH, incluyéndome, yo creo que tengo TDAH. Y sin embargo puedo responder a preguntas que son muy básicas. No hay problema. Tendría que ser un síndrome o tendría que ser, claro, una situación muy extrema, pero eso te impediría incluso desarrollar los proyectos que el propio Chibolín ha desarrollado durante toda su vida. O sea, es imposible que esa condición haya afectado su normal desempeño en la vida. Si no, no tendría todo lo que tiene, para bien o para mal, de la manera como lo haya conseguido, no tendría todo lo que tiene. Es imposible. Uno puede ser distraído, ¿no? Eso sí, pero eso no impide que recuerdes, por ejemplo, cuál es el... el origen de tus ingresos. Bien, ¿qué es lo que dice? Andrés Hurtado, conocido como Chibolín, fue detenido en el marco de una investigación por tráfico de influencias. Declaró ante el juez Juan Carlos Checlisoria que padece de trastorno por déficit de atención e hiperactividad, lo que le causa desorientación. Durante la audiencia de control de identidad mencionó que, debido a sus problemas legales, sus vecinos le exigieron cambiar de domicilio y, como resultado, una conocida clínica se convirtió en su nuevo hogar, que supongo que es la clínica en donde ha estado Novocú, puede ser, la clínica que está en San Borja. Enviaron un documento para que me retire del departamento. El dueño de la clínica, al ver esto, me dio un domicilio. Ahí ya empieza a ser un poco raro, ¿no? Porque no era algo que él afirmara. De hecho, en uno de sus videos, de los últimos videos que Chibolín estuvo difundiendo en su cuenta de TikTok, a él se le veía en su, supongo, en su domicilio, en su casa, en su departamento. Chibolín no recuerda sus ingresos mensuales. A lo largo de la sesión, Chibolín afirmó no recordar cierta información personal como el nombre de su padre. No recuerda el nombre de su padre. Eso es imposible. Y explicó que su TDAH le impide recordar incluso cuánto gana. ¿Cuáles son sus ingresos mensuales? Le preguntó el juez Checkley. No lo sé, señor juez, porque yo trabajo hace 10 años en el programa y tengo 17 auspiciadores. Créame que no podría calcular. Soy un desordenado para eso. A veces llega a 100.000, 200.000, 300.000. A veces 10.000, nada más, respondió Andrés Hurtado. Hurtado también mencionó durante la audiencia de control de identidad que necesita asistencia médica debido a su TDAH, a su trastorno por déficit de atención e hiperactividad, así como por el sangrado que ha estado sufriendo tras una cirugía de circuncisión. La cirugía que se hizo en estos días y que parecía algo un poco más grave y tal, pero nada que ver. Entonces esto. Chibolín dice que tiene trastorno de déficit de atención e hiperactividad, que eso ha hecho que incluso no recuerda o no recuerde el nombre de su papá o cuánto es lo que gana. Luego esto, ¿no? Los dueños de los depas que alquilo me echaron. Nadie me va a alquilar. Ahora resulta que es la persona más desamparada del mundo. Andrés Hurtado comentó que nadie quiere alquilarle un departamento tras su escándalo de tráfico de influencias. Contó que el dueño de la clínica se solidarizó y le rentó un lugar en donde vivir. El juez le preguntó cuál era su domicilio real y el popular Chibolín se quedó callado, pues no recordaba. Es así que pidió al magistrado que leyera la dirección que figura en su DNI. Dice Malecón Cisneros, dijo la autoridad. ¿Cómo no vas a recordar que vives en el Malecón Cisneros? Es imposible. Obviamente todo esto no es más que una pantomima que se está marcando Chibolín. Y es probablemente un ardid, pues un juego que él se está rebuscando para tratar de hacer larga la situación y mientras se plantea él mismo una mejor estrategia. Pero yo creo que no le va a servir. La abogada Romy Chang ya habló hoy en la mañana y dijo que esta estrategia no lo va a ayudar porque va a llevar al juez a suponer que en la medida que él no recuerda nada, que no tiene a dónde ir, que y tal, lo mejor es tenerlo en prisión preliminar, ¿no? O preventiva, mejor dicho, en preventiva. Ahora mismo está en preliminar. Entonces esto no lo ayuda, pues. Esto no lo ayuda. A ver, vamos a escuchar un poco de lo que él comentó. Porque el tono de voz, la manera como lo menciona las cosas, o sea, todo es impostado. A ver. Ese juez, ese juez, ese abogado no es su abogado oficial, no es el abogado contratado que por cierto ha renunciado. Este es el abogado patrocinado por el Estado. Así ya estamos comenzando mal la cosa, ¿no? Seis departamentos sin cesero. Y si, en el asilio, en el asilio, en el asilio, donde está mi DNI, que vivo ahí, que es un departamento alquilado. Pero hasta el día de ayer, debo de comentarle que el dueño está molesto y ha mandado, creo, un documento diciendo que me retire. Que se retire el departamento. Sí. Pero usted vive ahí como inquilino. Como inquilino. Es el quinto. ¿Tiene un contrato de alquiler con el domicilio? Sí. La empresa, como yo no soy sujeto a crédito, me dejo entender, la empresa me lo alquila y... ¿Aquí está alquilado por una empresa para que usted viva? Exacto. ¿Cómo se llama la empresa para que usted viva? Tengo... ¿Qué pago en el chile? Tampoco me acuerdo. Pero ese es un domicilio. Sí, pero permítame decirle... ¿Me indica otro domicilio? A usted, sí. Permítame, tengo el otro domicilio, me dejo entender, que es Malecón de la Reserva, por la misma empresa, Malecón de la Reserva... ¿Ese es un segundo domicilio? Sí, 391, que está contratado por la misma empresa. ¿Usted queda esto? ¿Mira Flores? Ok, no recuerda exactamente ni qué empresa alquila el departamento para que él pueda vivir, porque él ha reconocido que no es sujeto de crédito, ni tampoco recuerda la dirección de los departamentos en donde ha estado viviendo. A ver, Chibolín conduce programas de televisión desde hace 30 años. También ha mencionado que, por ejemplo, él no puede ser actor, porque él no recuerda los textos, no recuerda los guiones, y no podría memorizar, qué sé yo, pues, scripts, ese tipo de cosas, libretos, a la hora de actuar. Obviamente, pues, todo esto no es verosímil. El juez le preguntó cuál era su domicilio real y el popular Chibolín se quedó callado, pues, no recordaba. Es así que le pidió al magistrado que le leyera la dirección que figura en su DNI. Dice Malecón Cisneros, le indicó la autoridad. Y ahí es donde Chibolín menciona que el dueño de ese departamento le pidió que se retire a través de un documento. Ese domicilio es donde está mi DNI. Es un departamento alquilado. Pero hasta el día de ayer, el dueño está molesto y ha enviado un documento diciéndome que me retire. La empresa, como no estoy sujeto a crédito, la empresa me lo alquila. No me acuerdo cómo se llama la empresa, dijo Andrés. Y ahí es donde menciona que el dueño de la clínica ha estado ayudándolo, cediéndole su espacio para que él pueda vivir en ese lugar. Ahora, luego también ha hablado sobre el COVID. Sobre el COVID. Él dice que él ha sido el único caso en el mundo en donde pues ha estado con seis cosas. Le ha dado seis veces el COVID. Es lo que yo entiendo. Andrés Surtado dijo que es hipertenso, diabético, que acaba de superar el COVID-19 y que tiene TDAH desde que es un niño, por lo que no terminó el colegio. Bien, a ver. Andrés Surtado se presentó este viernes en su audiencia de control de identidad y le narró al juez Juan Carlos Checli la larga lista de enfermedades que lo aquejan en la actualidad. Soy hipertenso, tomo nueve pastillas diarias. En estas semanas, mis arritmias han subido. Empezó diciendo el popular Chivolín hacia el final de la diligencia cuando le pidió al magistrado que le diera un momento para pronunciarse. Además indicó que acaba de superar un nuevo episodio de COVID-19 hace menos de un mes. Hace 20 días he estado internado en la clínica San Pablo porque soy el único caso en el mundo que tiene seis COVID-19. Acabo de darme de alta hace 22 días. Tengo el 15% de los pulmones comprometidos. Me siento bien. No es una película hindú. Solo tengo cuatro enfermedades, comentó. Por otro lado, Andrés Hurtado dijo que se sometió a tres operaciones en las últimas tres semanas, la segunda de las cuales fue una intervención porque algunos de sus puntos se reventaron. Estoy bien, pero el estrés debe ser que ha vuelto a reventar uno o dos puntitos. Pero no me estoy muriendo. Pero lógicamente necesito estar echado para que pueda soldar ese tema. Ahora fui. Ya sabía que estaba sangrando y por eso llamé al custodio. Pero vuelvo a repetir que no esté grave. No es que esté grave en todo caso. Ahora también dijo Chibulín que su hija tiene TDHA. Además dijo que desde niño tiene TDHA, por lo que no pudo terminar el colegio y solo cursó hasta el quinto de primaria. Lucianita, mi hija, estudia en un colegio para niños especiales porque heredó mi TDHA. Yo no sabía. Es una niña que tiene nueve, pero tiene seis y medio porque tiene TDHA a Cotó. Si me podrían ayudar con un neurólogo para que me evalúe. Cuando éramos niños no sabíamos qué era TDHA. Yo no puedo hacer teatro, cine, nada que sea estudiar un solo renglón. Concluyó Andrés Hurtado. Bien, bien, bien. En el otro video voy a ir desarrollando más información porque hay bastantes temas que tienen que ver con la primera comparecencia, comparecencia pública de Andrés Hurtado. y ya se deja ver un poco cuál es la estrategia que está empezando a tener Andrés. Quiere ganar tiempo, quiere además hacerse el que no recuerda cosas. También quiere apelar a dar pena, a sentirse mal, a decir que tiene muchas enfermedades, espero que dentro de todo él puede salir adelante, que pueda aguantar estoicamente. Bien, vamos a ver qué es lo que para o cómo se sigue desarrollando esta información, pero ya nos da un primer punto de análisis sobre qué es lo que va a suceder luego en torno a Andrés Hurtado. Miren los otros videos.